¿Cuál era el marco legal adecuado para que se pudiera desarrollar? Ayer hablábamos en un panel de alto nivel sobre el futuro de la innovación y los emprendedores en línea ecuatorial y de cuál era el marco legal adecuado para que se pudiera desarrollar y también cuáles eran las acciones con las que el gobierno debía comprometerse para mejorar el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Ayer les contaba que los organizadores de Tech Campus vieron a bien reunir todas las dudas y dudas que había habido al respecto en talk shows anteriores, en paneles anteriores y realizar esta charla, estas dos charlas, porque ayer uno de nuestros panelistas estrellas por cuestiones de agenda, altas responsabilidades, no pudo estar con nosotros, pero ha considerado oportuno responder hoy a esas inquietudes con nosotros. Estamos hablando del excelentísimo señor Francisco Pascualgo Masué, primer ministro del Gobierno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comenzamos, comenzamos. ¿Y cómo se comienza? Por el principio. ¿Quieren saber los jóvenes cuál es la valoración sobre esas acciones y esos planes de futuro que hay para promover y facilitar la innovación y el emprendimiento en nuestro país? Obviamente pasa también por saber un poquito, no solamente la valoración, sino también saber un poquito cuáles son esas acciones, tanto presentes como futuras, que tiene planeado el Gobierno. Muchas gracias señora Pamela, como hemos dicho, y mis primeras palabras son de un cordial y afectuoso saludo a toda la juventud. En segundo lugar, como ha indicado usted antes, nuestra memoria y pensamiento va dedicado a estas víctimas del coronavirus, los que la naturaleza nos ha llevado, y los que también están en momentos difíciles, a todos les damos, a las familias, ánimo y a todos los que pasan este rato amargo también, ánimos. Es una circunstancia, como ha dicho el jefe de Estado, a la que tenemos que sobreponernos. Efectivamente, como bien dice usted, voy a hablar como Gobierno y voy a ser preciso. Por eso he preferido hacer las anotaciones escritas para que la juventud conozca realmente cuál es nuestra posición. En ese sentido, la pregunta que ha hecho usted, les digo que el objetivo del Gobierno se basa en la creación de un ecosistema favorable para que puedan desarrollar los jóvenes sus proyectos. Entendiendo por ecosistema favorable el que dispongamos de disposiciones, un entorno favorable para la creación de empresas. En ese sentido, el Gobierno ha desarrollado medidas entre las que podemos citar. En primer lugar, esta actividad ha empezado, mucho antes de la conferencia económica, ha empezado, digamos, el año 2017, la actual Ley de Régimen Jurídico de la Administración, en su disposición transitoria, preveía la anulación del requisito de reconocimiento de establecimiento de empresas en Guinea Ecuatorial porque era un trámite largo que hacía que la gente pase en penuria los que tenían iniciativas y promotores de empresas. Después vino ya el Decreto 72 para 2018, que venía, en cierto modo, a reformar algunos principios articulados de la Ley de Inversión en Guinea Ecuatorial para hacerla más atractiva para favorecer más y promover las inversiones extranjeras en Guinea Ecuatorial. Después también, otra facilidad, otra innovación que ha sido reciente y que ha acelerado mucho más la creación de empresas y establecimiento, es la creación de la ventanilla única empresarial. Es decir, con la primera disposición transitoria que he citado antes y la actual ventanilla única empresarial, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido primero que una sociedad, basta que cree, se cree y establezca sus estatutos, va a la notaría, los da carácter notarial oficial, va al Ministerio de Hacienda, se inscriben en el registro fiscal para obtener su autorización, vamos, para poder funcionar. Y también se ha establecido que haya una cuota mínima para el establecimiento de empresas. Antes se exigía un capital por el código de comercio que tenemos, pero hoy en día se ha reducido a estos emprendedores que quieren crear empresas de responsabilidad limitada a 100.000 francos CFA. En fin, esto es lo que ha hecho también. Debemos decir que con referencia o refiriéndonos a la actual situación de la pandemia en la que se han restringido tanto el movimiento, las actividades y la promoción de actividades empresariales, el Gobierno estudió y aprobó el decreto 43-2020 por el que se adoptaban medidas económicas de urgencia para apoyar en ese sentido tanto a las pequeñas y medianas empresas, digamos, como a la gente, digamos, más desfavorecidas. Incluso a nivel de Hacienda se ha hecho la reducción de la cuota mínima fiscal que estaba en un 3%, se ha bajado a 1,5% y también se ha incrementado lo que es el Fondo Garantía Parcial de las Pequenas Empresas, se le ha incrementado en 10.000 millones. En fin, esto es para resumir lo que el Gobierno ha hecho en este sentido para poder, como ha indicado usted, qué es lo que hay que hacer para dar facilidad, para promover la innovación y el empoderamiento en nuestro país. Estos aspectos que son administrativos y algunos fiscales también, creemos que los emprendedores pueden perfectamente acogerse y tenerlo como un paso ya para avanzar en sus proyecciones. ¿Y cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre estas acciones que ha mencionado? Porque ayer hablaba de algo el rector magnífico, el señor Untutum, de la importancia de la evaluación de las medidas y las acciones que tomamos para saber si realmente están cumpliendo el propósito por el que se crearon. ¿Ha tenido ocasión el Gobierno de hacer alguna evaluación para poder valorar si realmente estas medidas están funcionando, digamoslo así? Efectivamente, yo no puedo decir que las medidas están funcionando. Primero debemos subrayar que el tema del momento, el tema de la pandemia, no tiene un espacio de tiempo. ¿Me entiendes? Es largo. Por lo tanto, las medidas tampoco pueden cumplirse ya el mismo día. Lo importante es que se han puesto en marcha. Por ejemplo, si usted llega al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Comercio ya se ha dado una facilidad a las empresas, a las pequeñas iniciativas empresas con un monto de, me parece, unos 2.000 dólares por empresarios, pequeños empresarios, para ayudarles a someter. El tema del incremento de 1.000 millones de francos en el fondo de garantía parcial de las pequeñas y medianas empresas también está en marcha. Es un fondo que ya existe. Lo que ha hecho el presupuesto ahora mismo es volver a aumentarlo. El gobierno, según este decreto que ha citado en 1943, aparte de haberse creado el Fondo de Atención al COVID de 5.000 millones, también el gobierno ha concedido un plan de 5.800 millones para precisamente apoyar estas actividades. De este plan, de momento estamos trabajando con 2.000 millones para el apoyo de los sectores en educación, en sanidad, en agricultura, en asuntos sociales. Esto nos ha permitido que por el momento el gobierno esté atendiendo ciertas actividades sociales. Por lo tanto, quiero decirle que no solamente se ha programado y se ha recogido en papel, sino que está en marcha la ejecución de estas medidas. Pero no me pidan que ya estén todas cumplidas, porque como digo, el coronavirus tiene su tiempo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Y son medidas que hay que ir cumpliendo en el tiempo. A la hora de emprender o innovar, ¿no? Vamos a hablar de innovar. Bueno, ¿qué valor le da usted a la idea y a la rentabilidad? ¿Cualquier idea es buena si se puede hacer rentable o es mejor desechar ya, por muy buena que te pueda parecer una idea, desecharla si ves que no tiene a corto plazo una viabilidad en cuanto a rentabilidad? ¿Qué es lo que le da más importancia? ¿Qué tiene más importancia según usted? Mire usted, para mí importancia son todas las cosas, tanto las ideas como las innovaciones. Ahora bien, permítame decirle a la juventud que las ideas, las grandes ideas, brotan de la mente del individuo, le transforman de la ignorancia que vive en el presente a sentir el gran triunfo en un futuro. Por lo tanto, la idea para mí es primordial. La idea para mí es primordial, de tal suerte que esta idea es el motor de arranque hacia la realización de un proyecto. Es como los libros que tiene un adolescente en su mochila para llevarlos a clase, al curso escolar y son las que preparan su futuro. Ahora bien, con esto quiero decir que es necesario contar con excelentes ideas que nos lleven a resolver problemas que ayuden a la mejora de nuestra sociedad. Estas ideas bien concebidas, estructuradas, luego encuentran lo que es el campo de la innovación. El éxito de estas ideas innovadoras residirá siempre en el balance del valor de la propia idea. Es decir, debemos sopesar la idea. No solamente es concebirlo, es como quien habla de un proyecto. Para que usted tenga un proyecto, usted debe tener la idea de proyecto, hacer un estudio de factibilidad y ver qué resultados puede tener. Aquí es lo mismo. Usted concibe una idea, la madura bien y luego ya la pone en práctica. Es donde ya viene el tema de la innovación. A nosotros, desde el gobierno, estamos creando un ambiente apto, como puede ser la elaboración de disposiciones que permitan que estas ideas puedan llevarse a feliz realización. Cuando en 1997 el gobierno celebró la conferencia de seguridad alimentaria, dijimos, dejó claro que el gobierno no es un competidor, sino el gobierno es un facilitador. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no puede entrar en concurso con las ideas de privados, sino el gobierno lo que tiene que hacer es crear un clima de facilidades. Pueden ser facilidades administrativas, facilidades fiscales, en fin, facilidades de todo orden. Facilidad, sobre todo, de crear un entorno de negocios favorable. Lo que en otros términos titulamos en la conferencia económica como establecer un clima de negocios favorable. Por lo tanto, las ideas son los primeros y la innovación viene después, porque de ellas lo que sí hay que procurar es que idea, innovación, que dé resultados positivos para que volvamos a concebir más y mejores ideas. ¿Y qué pasa con la rentabilidad? ¿Usted animaría a los jóvenes o a los que quieran emprender o que quieran innovar a seguir, digamos, desarrollando una idea, a seguir madurando una idea, aunque vieran que a corto plazo o en un horizonte próximo no es rentable? Yo les animo a los jóvenes, les animo a los jóvenes a concedir ideas. Les animo a los jóvenes a madurar esas ideas. Es como quien dice, mire, usted coge, no sé qué ejemplo darle, es como coger una idea y ponerla en un camis, ¿me entienden? No, filtrarla, filtrarla para que vea qué es lo que sale. El polvo último ese es el que el joven debe coger y dice, mira, yo creo que esto ya está apto para que pueda formar parte de lo que yo quiero hacerlo como proyecto. Y eso es lo que cogería y vería de cómo presentarlo a la sociedad, a los estamentos públicos, en fin, o si hay privados que pueden también participar, como señalaremos más adelante. Por tanto, creemos que eso debe ser la idea. Vamos al ámbito de la educación, del papel de las universidades como cultivo, como incubadora, ¿no? De ideas, de emprendedores, de innovadores. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las universidades en general? Y si cree que en nuestras universidades, en concreto la UNGE, por ejemplo, ¿en qué medida cumplen ese papel de cultivo de emprendedores e innovadores? Mira, gracias. Todo el mundo sabe lo que es la educación para una sociedad. En nosotros, lo que ha dicho usted, no solamente la UNGE, incluso la AUCA que tenemos ahora en Ziruló, en general hablemos del sistema de enseñanza superior. Estamos diciendo nosotros, porque ha dicho que hablo como gobierno y debo ser preciso, estamos diciendo que el siglo XXI exige que el proceso educativo privilegie la diversidad, la creatividad y la imaginación. Porque cuando un alumno va a la universidad, digamos en términos quizás propios, va a adquirir conocimientos universales. Por eso hablamos de diversidad, creatividad e imaginación. Los educando a los alumnos deben realizar tanto tareas de investigación como de experimentos y descubrimientos. Por eso, la universidad no es el lugar ya para ir a la memoria, sino es el lugar ya para ir a descubrir realmente, analizar los problemas que le afectan a un entorno concreto o a la sociedad en general. Decimos que las universidades son la preparatoria para todo individuo en cualquier sociedad. En este caso, nuestros jóvenes, por ello, los entornos universitarios decimos que deben contar con instrumentos que promuevan y prioricen la diversidad intelectual. ¿Qué llamo yo diversidad intelectual? Antes le he dicho que el universitario es el individuo de conocimientos universales, hablando en ese término de que no se restringe al ámbito de cómo es una enseñanza primaria o secundaria, sino ya es un sitio donde va a descubrirse. Es necesario, de parte de los estudiantes, la constancia y el esfuerzo máximo de no rendirse ante cualquier desafío, ya que los jóvenes emprendedores hoy en día deben tener esa fe, esa capacidad para comprender los retos que presenta el mundo actual, aparte del coronavirus. También debo indicar que las universidades deben poder asegurar y garantizar prácticas e iniciativas que promuevan el desarrollo en la iniciativa empresarial. Es decir, yo escuché al rector de la universidad diciendo que si hay fracaso en la universidad es porque ellos vienen de la enseñanza primaria, de la secundaria, puede ser cierto. Pero también nosotros hemos dado a nuestra universidad recomendaciones. Hemos dicho que en la universidad hay que crear una oficina de orientación, digamos, profesional. Y ahí es donde descubrimos que este alumno universitario tiene tales aptitudes, está en tal nivel y podemos orientarle que haga tal. Porque hay gente que tiene vocación de empresarios, pero por no encontrar quién, o tiene vocación de ser médico o doctor, por no encontrar quién le oriente en ese sentido, pues, digamos, con perdón, pues llegan a un fracaso. Pero creemos que la universidad en ese sentido juega un gran papel. Terminamos diciendo ahí que aprender no es un acto concluido. No, como quien dice que la educación permanece hasta que el individuo se va. Aprender es un ejercicio de constante renovación. Toda universidad debe tener un plan de estudios que va al encuentro de los problemas de su tiempo. La universidad no debe ser estática, sino dinámica, analizar, investigar qué es lo que está ocurriendo en el entorno, porque la universidad realmente debe preparar a los jóvenes para que sean los gérmenes de la transformación social que en un determinado momento en el que ellos viven, porque, sabe usted, la juventud no es un periodo estático. La juventud es una rueda de carro que da la vuelta sobre sí misma. Ayer eras niño, adolescente, mañana joven y así. Por lo tanto, creemos que las universidades deben ser precisamente dar esta educación, esta formación, para que los jóvenes se sientan como los transformadores de la sociedad de su tiempo. Quiero hacerle una pregunta más acerca de la universidad. Hay una cosa que va básicamente ligado a lo que es la innovación y el emprendimiento, y es el autoempleo. Nosotros tenemos la sensación socialmente de que los egresados universitarios básicamente esperan a que sean contratados, y si puede ser, en muchos casos, en su mayoría, absorbidos de alguna manera por el empleo del Estado, del gobierno, de alguna manera por el funcionariado. ¿Esto no significa, a lo mejor, que está fallando algo en la universidad a la hora de prepararles para salir y emprender y fomentar el autoempleo? Efectivamente, cuando he subrayado el dicho, o lo que he indicado que la universidad lleva en sí el germen de la transformación social, ¿qué quiero decir con este término? Quizás es hablar un poco amplio, pero quiero decir que el joven, su única salida a la universidad, debe enseñarle que su única salida no es solamente ir a trabajar en la administración. ¿Me entiende, no? Tenemos ejemplos en el mundo. El famoso ejemplo de Jack Ma, hablaré de esto después, hoy en día que ha creado Alibaba, es el esfuerzo. Es decir, debemos evitar que el estudiante, el universitario, esté anclado en la idea fija de que es el Estado quien tiene que darle trabajo. Por eso hemos dicho que la universidad debe priorizar la diversidad en los planes de estudio para que este joven pueda en un momento decir que, bueno, si no puedo ir a la universidad, perdón, al sector público, a la administración pública, pero tengo la inteligencia y la creatividad como para instalarme por mí mismo en base a las facilidades que me dé la misión. Por lo tanto, creemos que la universidad, cuando le he indicado antes una oficina de orientación profesional, es precisamente por esto. En un pequeño país como el nuestro, de un millón y quince mil habitantes, digamos, o un millón y medio, si quieres, cuántos ingenieros, doctores e ingenieros agrónomos necesitamos, cuántos abogados, cuántos economistas, cuántos tal. Por lo tanto, debemos ir a la pirámide de desarrollo social en el sector de agricultura. Si tenemos en la cúspide, en la pirámide, a un ingeniero agrónomo, no necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obreros especializados, necesitamos capataces agrícolas. Si tenemos hoy en día, o pura en línea ecuatorial, médicos generalistas a todos los niveles, generalistas, generalistas, pero nos faltan médicos especialistas en las diferentes especialidades médicas si hablo de esto, hablo de lo que, por lo tanto, la vida debe precisamente jugar ese rol, el papel de ser orientador de sus alumnos en que ustedes pueden situarse en la vida, ustedes no deben quedarse únicamente anclado en la idea de que la administración, el gobierno es el que me tiene que dar empleo. Vamos otra vez con los jóvenes que quieren, de lo que estamos hablando hoy, jóvenes que quieren emprender e innovar. Cuando tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿a qué departamentos ministeriales deberían poder acudir en las diferentes áreas en las que quieran desarrollarse? ¿A dónde deberían acudir? ¿Qué departamento ministerial debe velar porque se desarrolle el emprendimiento y la innovación? Efectivamente, muchas veces un joven puede encontrarse frustrado por no verse resueltas sus expectativas. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde dirigirse. Entonces, partiendo de lo que he dicho antes, un egresado de la universidad que ha tenido esa orientación profesional, llega, ya se sitúa en la sociedad, situarse no en el sentido de ya tener empleo, situarse en el sentido de estar ya, bueno, yo ya he terminado la universidad, ahora me han indicado en la universidad que esto es lo que puedo hacer, lo debo orientarme. En ese sentido, no es un solo departamento. Hay varios, estoy citando, por ejemplo, educación, el Ministerio de Educación, estoy citando el Ministerio de Economía, estoy citando el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Comercio, es decir, donde puede ir para interesarse el propio Ministerio de Trabajo. El presidente muchas veces ha indicado que los jóvenes que egresaron a las universidades pueden unirse y crear gremios y presentar pequeños proyectos que puedan ser financiados por el gobierno. Muchas veces he llamado al Ministro de Trabajo por si ya tiene algún tema al respecto y no los tenemos. Por lo tanto, no es un solo departamento, sino para mi parte desde, como hablamos de universidad, desde la universidad como centro de orientación profesional que puede ser, y ya en la sociedad, a partir de ahí, el joven sabrá que cómo. Se me ha orientado sobre esto. ¿Qué departamento es el que se ocupa de esto? Es el comercio, es minas, es industrias, es tal, aparte de las instituciones financieras que todo gobierno puede tener, en nuestro caso, los bancos. Ahora bien, en esta circunstancia los jóvenes se pueden ver frustrados sus ideas porque, claro, las limitaciones que la situación actual nos ha... No, 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 nunca hay que estar llamados. Por eso, quiero indicar a los jóvenes que estos departamentos que he citado pueden perfectamente guiar a estos jóvenes y para que vean encauzadas, no satisfechas, sino encauzadas sus expectativas. La satisfacción vendrá cuando esa idea se materialice y produzca los beneficios que realmente se esperan. Señor Primer Ministro, todos estamos más o menos familiarizados con lo que es la responsabilidad social corporativa de las empresas, que es básicamente ese apartado que tienen algunas empresas para prestar ayuda a determinados problemas sociales que se pueden presentar en la sociedad donde se desarrolla. Pero hay un término que a veces es como más desconocido, que es porque a veces cuando hablamos de emprender, a lo mejor algunos jóvenes pueden estar pensando directamente en hacerme empresario, una buena idea y ganar mucho dinero. Pues está el término de emprendimiento social, que es, bueno, puedo ganar dinero, pero voy a crear una empresa ya desde el principio con la idea no solamente de ganar dinero, sino de solucionar problemas de mi sociedad, de algunos colectivos o problemas más generales. Es un poco esa combinación entre la empresa y la solidaridad, que va más allá de lo meramente que la responsabilidad social corporativa. ¿Tendríamos de alguna manera, y es fácil en nuestra sociedad, fomentar que la gente cuando empiece a emprender esté pensando ya en cómo, aparte de eso, también puede ayudar a los demás en la misma producción y en la misma actividad que la gente cuando empiece a emprender? Lógicamente. Lógicamente, el tema de la responsabilidad social corporativa como tema a varios ámbitos. Pero nosotros creemos que desde el momento en que un cobre consigue una idea, que la materializa, no debe quedarse anclar en sí mismo, no debe migrar solamente en beneficios propios, sino debe programar de tal suerte que tenga una proyección, ¿me entiendes, no?, una proyección que puede hacer partícipe de sus beneficios, de su actividad, a toda la sociedad, en la medida de sus posibilidades. No se trata de que yo creo una empresa, tengo beneficios, me convierto en apóstol para estar dando aquí, ¿no?, sino debe, primero, madurar y debe, primero, enraizar su actividad empresarial. Segundo, debe procurar que este enraizamiento tenga permanencia, que su empresa tenga permanencia y después debe tener el concepto de dirección, alta dirección, porque muchas veces uno crea empresa, uno tal, pero cuando ya ves el dinero de primera mano, ya te pierdes. He visto aquí como gente que ha creado empresas, cuando les ha llovido ya el dinero en las manos, automáticamente, con perdón, con la expresión, se emborrachan y tal. Pero creemos que no. Realmente hablando, no tiene sentido una riqueza individual si no la participas con tu entorno. En ese sentido, quiero referirme a la pregunta de usted. De acuerdo. Estamos ya casi terminando. Ve cómo le dije que sería breve. Estamos ya con la última pregunta, que es hablar de nuestro anfitrión, del espacio en el que estamos ahora mismo participando, que es el Tech Campus. Yo participé, creo que fue en la edición anterior, en la que fue usted el que abrió e inauguró, con un magnífico discurso para los jóvenes, por otra parte. Y, bueno, me gustaría que en esta ocasión termináramos este panel con unas palabras también sobre su valoración de esta iniciativa. Mire usted, como le he dicho, efectivamente me van a permitir dedicar unas palabras a esta juventud. Como le he dicho, hazlo como gobierno. Y como gobierno debo ser preciso. Considero que la creación de actividades tecnológicas de la embargadura de este campus incluye también a países de la subregión. Nos ayudan también a la consecución del programa que ha hecho la Unión Africana de 2063 y en el propio Naciones Unidas para conseguir desarrollar los objetivos de desarrollo del milenio. Ahora bien, en el ámbito nacional, la materialización de estas actividades del campus con la participación de los jóvenes ha facilitado una vez más, si me permiten ir a lo político, es la materialización de esta idea del presidente de unidades, de esta idea de cohesión. Es decir, jóvenes de diferentes ámbitos han participado y no se ha limitado únicamente a unos cuantos. Incluso este tema de online, no me da vergüenza decir que no lo sé, pero este tema de haber trabajado en online ha permitido que los jóvenes de diferentes lugares de estancia puedan participar. En ese sentido, creo que el objetivo al final es aprender, crear y divertirse. Eso ha sido para mí lo que esto ha dado a los jóvenes. Finalmente, considero que la proyección de la visión de futuro del campus debe ser determinada por los participantes. Los participantes son los que darán importancia para que esta actividad tenga su revolución en el buen sentido del término y que pueda continuar en el futuro, aportando valores cualitativos, cuantitativos, que permitan cada vez que se desarrolle mejor el entorno tecnológico de Guinea-Factorial en el campo de las nuevas tecnologías. Pero no quiero insistir a terminar, sinceramente, como muy bien lo ha dicho, cuando la inauguración del año pasado significó un mensaje a los jóvenes. En ese sentido, quiero empezar por las reflexiones que el jefe de Estado, jefe de gobierno, hizo cuando inauguró el Instituto Tecnológico en la Ciudad de la Paz, dijo textualmente, necesitamos jóvenes formados en el uso de las nuevas tecnologías para que el esfuerzo inversor que el país está realizando no resulte en vano. Estas fueron las palabras del presidente. Al respecto, quiero indicar que el campus que se ha celebrado y que se viene y se seguirá celebrando, porque debe ir de más a más, como el dicho ese de hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, tiene gran importancia y juega su papel en cuanto que es una promoción a nivel nacional de las nuevas tecnologías y sirve de por la atracción de los jóvenes ecuatorianos así como recordatorio a toda la sociedad ecuatoriana de la importancia y el rol que juegan las nuevas tecnologías. Para el gobierno, que tengo la unidad y responsabilidad de representar en este encuentro y en cuyo nombre me dirijo a ustedes, el gobierno tiene, el campus tiene como misión este doble objetivo, atraer y agrupar a jóvenes en un mismo entorno que es el de las nuevas tecnologías y despertar también el interés de la propia sociedad ecuatorianana por el tema de las nuevas tecnologías. Esta tercera edición que va a terminar mañana, me parece que mañana es la clausura, que se celebra ahora y en las circunstancias que todos sabemos que se celebra tanto en nuestro país, África y el mundo, que están atravesando la pandemia, es una muestra inequívoca de su importancia. Es decir, pese a la pandemia, el gobierno, apoyado por los promotores, FIGE, no se han quedado cortos, han dicho, pese a la dificultad, debemos continuar. Y al mismo tiempo, es también una demostración de las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, las cuales permiten participar a todos nuestros jóvenes con independencia del lugar donde estén. El tema de online que hemos dicho que ha posibilitado la participación de jóvenes de todo el país. Por esta razón, en nombre del gobierno y de todos los ecuatorguinianos, doy las gracias y felicitaciones a los promotores, a los organizadores y a la propia juventud por pensar en nuestro país, en el país de cada uno de ustedes jóvenes, en el país mío, en el país de toros, que es esta hermosa guinea ecuatorial. Para que nuestro país disponga del conocimiento para el uso y aplicación de las nuevas tecnologías, no podemos esperar que todo el esfuerzo venga solo del gobierno. Debemos procurar que también la iniciativa privada participe en esta promoción. El gobierno ha satisfecho muchas iniciativas, ha financiado, ha creado, podemos citar la fibra óptica, en fin, las telecomunicaciones, etcétera, pero también hoy en día tenemos el tema de que la iniciativa privada debe también participar en esto. Estamos también invirtiendo en la formación de jóvenes. He citado el Instituto Tecnológico y cuantas otras. Ahora mismo tenemos la universidad, usted ha citado la UNGE, está la de AUCA, el gobierno se ha convertido en el primer cliente de las nuevas tecnologías. Como sabemos todos, pregúntenlo al director de Hitchin, pregúntenlo al director de EGTSA, al director de MUNI, etcétera, saben cuál es la implicación del gobierno como cliente en estas nuevas tecnologías. Y también el gobierno ha creado el CENIARTE, que es el centro técnico, tecnológico, precisamente para la información de la administración. Se han gastado muchos millones de francos, cepas, seguiremos por este camino y al mismo tiempo iremos mejorando nuestra manera de actuar con el objetivo de resultar cada día más eficaces y procurar que la inversión que hemos hecho sea cada día más rentable. Nosotros, cuando hemos celebrado la tercera conferencia económica, hemos hecho una proyección que debía dar resultados en el tiempo esperado, pero resulta que esta proyección nos, no sé si decir, se verá truncada porque el clima de negocios que habíamos pensado hoy por hoy no se puede dar. No tenemos los vuelos que debemos tener, no tenemos la afluencia de inversores, no todo está colapsado, está paralizado porque todo el mundo sabe por qué. Por lo tanto, algunos dirán que el gobierno no hace nada, pero también deben comprender que tras la conferencia económica, los resultados que se esperaban no pueden darse, precisamente por este bloqueo que nos ha venido a hacer esta pandemia. Pero, a todo este esfuerzo es necesario contar, como he dicho antes, la inversión privada. Pues esta inversión privada se divide en dos, la inversión privada extranjera y la nacional. Yo, en ese sentido, quiero invitar a la inversión privada nacional a que haga un esfuerzo para dar valor a lo nuestro. Porque, si vamos a esperar siempre la inversión privada extranjera, esta dirá que, mira, el clima de negocios porque hay esto y tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los ecuatorianos que son pudientes, ellos deben precisamente ponerse a disposición sus capitales para que estos jóvenes jóvenes que quieren promocionarse puedan acararse, puedan acogerse. No siempre los bancos estarán en posición. Un individuo puede decir que, mira, yo apoyo a este grupo de jóvenes que tienen este proyecto. Quiero referirme a esta inversión privada y al emprendimiento. La inversión privada es fundamental para el estadio de todas las otras. Las razones ya las he expuesto que el gobierno no puede hacer todo porque tenemos que invertir en otras áreas. La salud, la educación, los asuntos sociales, pero lo que es la información que es la que estoy invitando aquí a los pudientes ecuatorianos que participen en el desarrollo de las nuevas vacunaciones, se suele decir que no es que no se dan las condiciones. Yo me pregunto ¿cuándo se darán las condiciones? Estamos hablando siempre que para que haya inversión, o sea, para que haya desarrollo debe haber inversión. Para que haya inversión debe haber estabilidad política. hay estabilidad política. Para que haya estabilidad política debe haber un sentimiento de reconciliación nacional. Hay reconciliación nacional. No tenemos los problemas que existen en otras partes. Hay unidad. Y para que haya esta reconciliación hay alguien, un principio superior que nos dice señores ecuatorianos todos son uno. Deben procurar promover el desarrollo de vuestro país. por tanto creo, yo creo que se dan las condiciones para que la inversión privada pueda desarrollar su capital en Guinea ecuatorial. Yo creo que hay inversores. Pido a estos inversores nacionales que entren en el sector de las nuevas tecnologías que creo que ha llegado el momento de decir que están obligados a hacerlo. No vamos a esperar, tenemos iniciativas. La empresa es un inversor es un inversor también puede haber otros y otros que puedan intervir en Guinea entonces en ese sentido quiero que ellos entiendan que su empuje va a ser necesario para el exterior de ese sector. Pero no solo me refiero a los ciudadanos capitalistas sino a los propios jóvenes. Les animo el ejemplo de Jack Ma Jack Ma es un chino que no era nadie le coge un americano y le lleva a China como traductor y le dice Jack ¿sabes qué es esto? Esto se llama Internet ¿qué es Internet? Dice Internet es donde usted encuentra cualquier cosa que quieres buscar. ¿Cómo? Dice busca cualquier palabra Jack Ma ¿qué hace? Pone en el Internet la palabra cerveza y encuentra el significado de cerveza ¿cómo? Entra busca si hay otra palabra empresa encuentra el término de empresa mira si existe la palabra empresa china ve que no hay empresa china ¿qué hace Jack Ma? Cuando regresa a su país él crea la página él crea la Alibaba la China Paz una página exclusiva para China en donde debían inscribirse empresas chinas y así es como poco a poco tuvo serias dificultades pero poco a poco y hoy en día cuando el mundo se entera de que Alibaba está regalando donando mercancías productos a países africanos a toda parte del mundo del coronavirus ¿quién es Alibaba? Fue uno que salió de la nada y se convirtió en lo que hoy por eso quiero decir a los jóvenes que para emprender lo que en mi opinión hay que hacer es decidirse a hacerlo y no culpabilizar al entorno por no hacerlo muchos jóvenes dicen que no se puede porque en Guinea no se puede hacer nada no es verdad hay que decidirse nunca se dan las suficientes condiciones pero yo me pregunto ¿cuándo se empezarán? vamos a aprovechar las condiciones que hay la condición para mí suficiente es dar ese salto para ser emprendedor no estoy diciendo que de la noche a la mañana inviertan en centros tecnológicos nuestra idea respecto a esta Guinea ecuatorial es que sea Guinea una consumidora una nación consumidora de las nuevas tecnologías vuestro ejemplo servirá me refiero a los jóvenes para desarrollar el sector las nuevas tecnologías y como consecuencia se girará la rueda la idea que ustedes han tenido tendrá su innovación tendrá sus buenos resultados saben ustedes jóvenes que nuestra posición en el ranking de la tecnología de la información y comunicaciones en el año 2019 perdón 2018 era la número 173 y en el África subsahariana ocupamos el sexto puesto para mí esta posición en el ranking mundial no es una afrenta ni una vergüenza es donde efectivamente estamos y qué es lo que hay que hacer para salir de ella aquí hay que ir al sprint hay que ir como a una carrera de atletismo correr 100 metros lo que los otros países las otras en el mundo corren que se matan y nosotros si no nos sumamos a este sprint nos vamos a quedar rezagados y al quedarnos rezagados estaremos siempre atrasados efectivamente el sector actual tiene su reglamentación desde el gobierno estamos creando las condiciones de entornos físicos legales y financieros favorecedores para crear un escenario atractivo para estas inversiones como he dicho estamos dando facilidades y seguiremos dando facilidades que pueden ser estas facilidades las exoneraciones en la importación de equipos las exoneraciones en la importación de ciertas ventajas fiscales y administrativas estas medidas deben ir unidas a otras como es crear un marco regulador que inspire confianza y en este sentido creemos que el gobierno tiene un paquete de disposiciones que tanto el ministro de nuevas tecnologías los responsables de Hitchcock promotor de esto conocen hay cinco disposiciones activas en el sector estas disposiciones nos pueden ayudar perfectamente las veo la ley de racines de acceso a los servicios públicos de la administración general del estado por medios electrónicos la ley de protección de datos personales la ley de conservación de datos en las comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicación la ley de comunicación por internet en guinea factorial y la ley de firmas y documentos electrónicos todas estas disposiciones que regulan el sector son los instrumentos que dan garantía al desarrollo de ese sector porque no podríamos hablar de desarrollo si efectivamente el gobierno no ha tomado estas disposiciones concluyo volviendo a felicitar a Hitchcock a su dirección y empleados que con su esfuerzo han hecho posible este T-Campus en un escenario complicado pero donde una vez más se puede comprobar como el uso de las nuevas tecnologías diferencia las consecuencias o la manera de hacerle frente una vez al COVID el COVID nos dice distanciamiento social alejamiento pero las nuevas tecnologías nos dicen tienes online puedes participar lo cual nos vuelve a unir a todos esperamos que la próxima edición se celebre en otras circunstancias muy diferentes a las actuales pero que no por ello deje de tener una parte de participación muy significativa esta edición de online invitando a participar a todos los jóvenes y colectivos ecuatorianos con independencia de su lugar de residencia y que esta parte online me refiero sea con el tiempo un elemento diferenciador en el T-Campus frente a los otros muchos países que lo celebran y quizá Guinea Ecuatorial me atrevo a ponderar lo mío creo que nosotros habremos hecho este paso de que todo el mundo participe pero a través de ese sistema termino dirigiéndome especialmente a los jóvenes a los que me estoy dirigiendo animándoles a progresar en ese sector y en todos los sectores que quieran cuando tengan esa orientación profesional que he hablado en la universidad que como hemos dicho sin duda constituye la columna vertebral del desarrollo social y económico del Guinea Ecuatorial les invitamos a perseverar en sus esfuerzos y a encontrar en las nuevas tecnologías su camino para el desarrollo personal antes hemos hablado de idea y rentabilidad pero yo pienso que si estas dos facetas están idea y rentabilidad pero para mí es muy importante para un joven emprendedor tener y poner cabeza poner corazón poner coraje poner disciplina poner dedicación y el deseo para vencer en la vida si no pone estas cuatro o cinco cosas difícilmente en la vida hay que tener habilidades que te permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos muchas veces creemos que yo tengo que ser valiente valiente señores jóvenes los hombres valientes inventibles solamente están en las películas solo en las películas en la vida real no hay hombre inventible no hay hombre valiente lo importante es que usted tenga esos elementos que he dicho no se ahoga el que cae al mar o el que cae al río sino se ahoga el que se queda en la profundidad de las aguas y no quiere salir el boxeador que en el ring le dan un puñetazo y cae cao y perdón y cae no está derrotado por haber caído está derrotado por no querer levantarse por eso animo a los jóvenes en ese sentido les digo que no hay mayor fracaso en la vida que el dejar de luchar por algo que quieres alcanzar si usted quiere ser alguien en la vida debe luchar para ello es el consejo que doy a los jóvenes de Guinea Ecuatorial muy bien como nos ha dicho que todavía un poquito de tiempo yo sé que ha hecho usted ya su mensaje final pero sí que es verdad que nos están llegando preguntas de personas que nos están viendo pertenecientes a la audiencia y tengo una bueno no me dice quién es exactamente pero quiere saber cuáles son las garantías que el gobierno ofrece a la iniciativa privada nacional las garantías que el gobierno ofrece a la iniciativa privada nacional las garantías que el gobierno ofrece a la iniciativa privada nacional este tema no voy a ser extensivo no yo le remito a las conclusiones primero a los trabajos y conclusiones de la tercera conferencia económica ahí efectivamente que yo planificado correctamente el papel de la iniciativa privada tanto en el desarrollo de la nación como en el desarrollo y promociones de las actividades de la diversificación económica en la que está embarcado el país hemos indicado que el gobierno le toca el esfuerzo de acometer obras de infraestructura grande para el desarrollo de la nación lo que no vamos a pedir a los privados es que hagan carreteras que hagan las infraestructuras eléctricas las infraestructuras etcétera pero si el gobierno invita a que desarrollar un país un estado no es solamente cuestión del gobierno pero para que la iniciativa privada pueda participar plenamente les he indicado antes que en 1997 cuando la conferencia de seguridad alimentaria el gobierno indicó que no era un competidor que no debe ser un competidor sino un facilitador por lo tanto las garantías están en las medidas fiscales medidas administrativas estas medidas fiscales pueden ser las exoneraciones las medidas administrativas como hemos indicado reducir los plazos de instalación de una empresa da facilidades en ese sentido una empresa que tenía que hacerse durante seis meses hoy en día en una semana con la ventanilla única que en usted también se está trabajando porque por ejemplo haya una carta única para el registro de vehículos estamos trabajando también para que el precio de electricidad del kilovatio hora de electricidad sea asequible a todo el mundo y que el inversor que venga dinero cuando sea extranjero encuentre que efectivamente no porque yo sea extranjero voy a pagar un precio superior el ministerio de industrias el responsable de energía está presentando al gobierno ahora un proyecto de disposición para revisar a la baja los precios de electricidad por lo tanto las disposiciones que hay y las que en el tiempo se vaya haciendo van a permitir efectivamente que haya más capitales pero señora Pamela permítame decir que el tema no está en las facilidades del gobierno el tema está en las decisiones que los emprendedores tengan que tomar para avanzar no hay que echar la toalla no hay que decir que hablamos de eso no las condiciones no se dan las condiciones cuando se darán las condiciones lo que debemos procurar es las que hay vamos a aprovechar de hecho hoy en día estamos viendo jóvenes emprendedores que están saliendo adelante termino esa pregunta diciendo lo que nos dicen los curas en la iglesia que dijo Jesucristo ganarás el pan con el sudor de tu frente no con el sudor del del frente con el sudor de tu frente que significa significa lo resumen una consigna a los jóvenes adelante aunque solo tengas una lanza les digo no te desanimes porque no encuentres hoy salida busca haga el juego del gato y el ratón el gato quiere coger al ratón el ratón lo ve se esconde por otro lado el gato lo sigue va por otro lado llegará un momento en que el ratón encontrará un hueco para salir y escaparse si hoy en día usted tiene una iniciativa empresarial como emprendedor no le sale por esta vía busque otra vía no le sale por esta busque otra vía pero los mecanismos administrativos jurídicos el gobierno ya los tiene establecidos que hay que ir mejorando los caras días efectivamente debemos ir mejorando también tenemos la dificultad de no leer no acogernos a las disposiciones que hay hay una vieja ley que el gobierno ya en su momento me parece 1998 97 98 99 de participación de las pequeñas empresas en los presupuestos que presentaron las empresas grandes en las obras de gobierno pero no se ha hecho entonces se hace una disposición que de ahí no es el gobierno el que promociona una disposición sino los usuarios los que se creen beneficiar son los que exigen gobierno que esto se mueva dice el español al burro terco se le mueve con el fuego en las posaderas ¿qué quiere decir? si ven que el gobierno en un aspecto está estático está quieto pues que empujen al gobierno digan señor gobierno usted puso esta disposición haga que se cumpla esto yo he ido a tal y esto no se ha cumplido yo he ido a tal y esto no se ha cumplido en fin es el resumen que puede darlo al respecto de acuerdo bueno sabemos que ha tenido usted un día ya bastante bastante largo pero sí que es verdad que le quiero preguntar si admitiría un par de preguntas más que están haciendo nos están haciendo llegar los jóvenes la juventud es el presente y el futuro de este país por ellos hay que dar todo lo que se puede muy bien bueno ahora que estaba usted hablando del gobierno uno de los jóvenes nos pregunta precisamente hasta dónde cree usted que se siente el gobierno responsable del nivel de nuestras universidades no especifica exactamente si le parece un nivel alto o bajo pero pregunta hasta dónde se siente el gobierno responsable del nivel de nuestras universidades el gobierno se siente responsable de la creación de un sistema de educación superior este sistema de educación superior abaca desde las escuelas técnicas a lo que son las universidades ayer teníamos una hoy tenemos dos el gobierno se encarga de poner los presupuestos el gobierno se encarga también de disponer de los recursos humanos que puedan hacer funcionar estos establecimientos educativos ahora bien queda la otra parte la calidad de la enseñanza en las universidades empieza precisamente por el personal en su día recomendamos al rector de la universidad que todo profesor universitario debía tener un certificado de actitud pedagógica no se trata solamente de ser doctor en matemáticas y en física y en filosofía sino hay que poseer la experiencia las habilidades la actitud para saber hacer la transmisión de conocimientos por lo tanto sentirse el gobierno responsable también yo quiero decir que los rectores de estas universidades tienen que procurar que se desarrollen las bases de toda universidad para que salga adelante en ese sentido la cooperación educativa incluye mucho hace muy buen papel tiene que entrar en asociación con universidades prestigiosas de otro mundo y saber cómo han evolucionado hoy en día hablamos de Harvard hoy en día se habla de Oxford hoy en día se habla de la Sorbona Complutense Valladolid Vitox etcétera no han sido grandes de la noche a la mañana otra pregunta ha mencionado usted ante CENIAFG y alguien nos pregunta precisamente para cuándo una administración electrónica de verdad yo entiendo que se refiere un poco aquí a una administración electrónica desde el punto de vista de los administrados que podamos realizar una serie de trámites online a través de internet del ordenador etcétera hasta cuándo para cuándo no solamente desde el punto de vista de los administrados sino desde el punto de vista del funcionamiento de la propia administración porque esto va a reducir mucho los presupuestos de gastos de funcionamiento de la administración mire usted el gran proyecto de informatización de la administración que está focalizado en CENIA que en su día se concibió y este proyecto tiene dos partes la primera parte con un presupuesto me parece de 14.000 millones se ha realizado con 9.500.000 francos CEPA y incluye 10 departamentos estos 10 departamentos para que entre ellos puedan entrelazarse y funcionar y posibilitar esta comunicación hoy por hoy no debería haber en los presupuestos general de gastos del estado el concepto de gasto telefónico a 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 que ha hecho CEMIAG, permite la comunicación interministerial sin necesidad de eso. La segunda parte, la continuidad del proyecto tiene una segunda fase y esta fase va a incluir a los departamentos que no se han incluido en la primera fase. Como les digo, en esta primera fase son 10 ministerios. Ahora quedan otros ministerios, incluido la propia Jefatura del Estado, los estamentos de otros poderes y otros ministerios que van a... Es cuestión presupuestaria, como sabemos y todo el mundo lo sabe. No es secreto, aquí se pone secreto, no, el gobierno no ha podido ya inmediatamente desbloquear también los 14 mil millones que faltan para la segunda fase debido a la crisis económica en que estamos inmersos. Pero hay en lo que hay que apuntar, la parte del gobierno está hecha. Ahora falta la voluntad de los propios funcionarios para hacer uso de estos medios de las nuevas tecnologías. Porque no basta que mi destino... Están de adorno y van a crecerle de la... ...comandado a jóvenes funcionarios a favor de estos equipos. Están aquí, hoy por hoy. ...comandado a jóvenes. Están instaladas en los... Voluntad humana. Voluntad humana. Voluntad humana. Los responsables funcionen los ministerios para que se pueda... Efectivamente no hay que realizarlo. Uno dirá, ¿qué es eso? Si preguntas... Eso es lo que yo invito. Por ejemplo, tenemos un horario de trabajo. Hay que ir a trabajar de 8 a 16 horas. Bien. 8 a 18 y media. El primer ministro... ...comandado a los... Utilice los medios que se le ha... ...voluntad y decisión humana de estos funcionarios... ...que esto se lleve a pedir términos. A ver, esto tengo un pequeño problema de... ...con la conexión. No sé si me escucha bien el primer ministro. Ahora sí, ahora sí. De acuerdo. Ha habido un momento en que he dejado de escucharle al final. Bueno, pues yo creo que ahora sí. Ahora sí que... Muchas gracias, don Francisco Pascualo Pabasue, primer ministro del Gobierno. Gracias por la disponibilidad y por la disposición. También estamos encantados de haberle podido tener por fin finalmente en este panel. Muchas gracias, insisto, y hasta la próxima. Muchas gracias también a los que nos han seguido, los que nos han enviado sus preguntas para que las respondiera el primer ministro. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, tezcampistas y tezcamperos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.